Un saludo traders y bienvenidos a otro episodio de Análisis con Mariano. Hoy hablaremos sobre la media móvil simple. Este es un indicador realmente muy sencillo de utilizar. Este video es especial para los que son fanáticos del análisis técnico. Porque hoy hablaremos de un indicador basado exclusivamente en el análisis técnico. Esta es una herramienta que ha sido utilizada por muchos traders durante mucho tiempo. Vamos a cubrir todas las variantes que intervienen en su cálculo, pero mucho más importante, vamos a hablar de cómo puede aprovecharse el uso de este indicador y con suerte estarán mucho más preparados para probar cualquiera de las pruebas de fondeos con Air2Trade. Pero antes de continuar, tenemos que configurar nuestros gráficos. Así pueden ir analizando ustedes mismos mientras usamos la plataforma de Finomarca. Primero que nada nos dirigimos en la parte superior y donde se agregan los indicadores, le hacemos un clic, inmediatamente se va a abrir una ventana y en la colección 1, así se agrega a nuestro gráfico de velas, buscamos en la parte inferior media móvil simple. Un simple clic, se agrega a la sección 1, y cualquier tipo de modificación que le quieran hacer a esta media móvil, ya sea el color de la línea, el grosor de la línea, o incluso el periodo de la media móvil que van a utilizar, lo hacen en la rosquita. Eso fue todo, así que comenzamos con nuestro análisis. Pero antes que nada, si no lo han hecho, por favor, hagan clic en el botón me gusta y no se olviden de suscribirse al canal. Realmente eso a mí me ayuda muchísimo para seguir publicando este tipo de videos para ustedes. Ahora sí, comenzamos. Seguramente cuando hayan navegado por internet en busca de más conocimiento sobre el trading, o quizás más estrategias de trading, es casi seguro que se hayan encontrado con algún tipo de estrategias con una media móvil simple, es decir, una SMA. Esta media móvil simple es algo que calcula el promedio de un rango seleccionado de precios que generalmente se adhiere a los precios de cierre por los números de periodo en ese rango. Como mencionamos al comienzo de nuestro video, la línea de SMA puede ser ajustada por lo que se llama el promedio. El promedio será cuántas velas o cuántos periodos están siendo promediados juntos para generar estos puntos graficados que luego crean la SMA que estamos viendo, como por ejemplo aquí en este gráfico. Tenemos algunas SMA diferentes, por lo que no todas están exactamente en la misma ubicación. Una SMA con un periodo más pequeño está promediando menor cantidad de datos, es una menor cantidad de tiempo y como tal la línea se adherirá más estrechamente al precio. Una SMA que está promediando un periodo de tiempo más largo será una línea que se verá un poco más suave en realidad, que se va a estar abriendo camino a través del precio de vez en cuando, pero no los seguirá tan de cerca. Los periodos de SMA más cortos suelen ser preferibles para operar a corto plazo, porque es una línea de reacción mucho más rápida. Donde están los periodos más largos, por lo general, será nuestro método preferido cuando buscamos operar con periodos de tiempo mucho más largos. Ahora, en el mundo de la SMA generalmente habrá diferentes tipos de media móvil. Aquí, por ejemplo, tenemos la SMA de 5 días, la SMA de 5 periodos, la SMA de 10 periodos y la SMA de 20 periodos. Todos estos son ajustes de periodos de medias móviles simples, comunes, que figuran en este gráfico. Eso es exactamente lo que tenemos y lo que vemos en este gráfico aquí. La línea azul representa la media móvil de 5 periodos. La línea púrpura representa la media móvil de 10 periodos. Y la línea verde, que va a ser la más suave y con la menor cantidad de nerviosismos, va a representar nuestro periodo más grande en este gráfico, o sea, la media móvil de 20 periodos. Una vez más, la preferencia, digamos, de cuál elegimos no es ni correcta ni incorrecta, ¿ok? Es solo una cuestión de cuál va a encajar mejor con las condiciones actuales del mercado o nuestro estilo de trading en particular. Es muy común que los traders utilicen una serie de periodos diferentes. De esa manera, también tienen una SMA de reacción mucho más rápida. Así como una mejor indicación a largo plazo de la tendencia general junto con ella. En este gráfico podemos ver una media móvil de 50 periodos, de 100 periodos y una SMA de 200 periodos. Por lo que podemos ver cómo son bastante diferentes de los periodos más cortos que acabamos de ver en el gráfico anterior. El periodo de 50 que tenemos aquí va a ser nuestra línea de color azul. La de 100 será nuestra línea de color púrpura y la línea verde va a representar nuestros periodos de 200. Este será un ejemplo de cuando estamos buscando tendencias a más largo plazo en las que nos interese utilizar estas SMA. De periodos mucho más altos porque están calculando una cantidad mucho más grande de datos en un lapso de tiempo mucho más grande que nos dará una mejor descripción de las actividades generales a más largo plazo. Frente a aquellas actividades de estilo de trading más, digamos, intradía que los periodos de 5, 15 o 20. Bien, nos podrían, digamos, proporcionar una información incorrecta. Tomemos un momento para entender cómo funciona las SMA. Muchos factores externos pueden afectar el movimiento a corto plazo en los mercados de inversión, como por ejemplo en el E-Mini SP500, que es uno de los mercados de futuros favoritos por todos los traders. Esto podría ser una cifra de empleos decepcionante de eventos políticos a corto plazo que se publicó o algún tipo, por ejemplo, de volatilidad intradía regular. Bien, cualquier tipo de desarrollo inesperado puede hacer que el mercado fluctúe mucho, digamos, mucho más rápido generando problemas a la hora de resolver u ubicarse dentro de un periodo de 24 horas. ¿Ok? Por lo tanto, la clave para los traders es, en general, no reaccionar de forma exagerada. Si están invirtiendo, digamos, a largo plazo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera en que los traders pueden lograr esto? Hipotéticamente, de todos modos, digamos, bueno, usando periodos de precios durante un periodo de tiempo específico, puede ayudar a aplanar la curva y reducir el impacto de las fluctuaciones de precios a corto plazo, conocidas a corto plazo que están, digamos, ocurriendo en ese momento. Esta es la razón por la que los traders a corto plazo prefieren las medias móviles de 10 y 20 periodos, mientras que los traders a largo plazo pueden usar una media móvil de 50, de 100 o de 200 periodos. La clave para el éxito de las inversiones a corto plazo, mediano plazo y largo plazo es asegurarse de que siempre estemos del lado de la tendencia predominante. Y la SMA nos permite hacer eso precisamente cuando utilizamos la SMA para darnos una mejor, digamos, una mejor indicación de hacia dónde se dirige la tendencia. Ya sea la tendencia a corto plazo, utilizando la configuración de una SMA más corta, o la tendencia a largo plazo, utilizando la configuración de una SMA mucho más larga. Esto puede proporcionar una ventaja sobre aquellos que no son conscientes de lo que realmente nos informa estas medias móviles y lo útil que pueden ser este tipo de información. Hablemos de cómo se calcula la media móvil simple. Si observamos una media móvil de 5 días como ejemplo, y observamos los diferentes puntos que están trazados y una vez que los puntos están alineados y conectados, se nos genera una línea. Hablemos de cómo se calculan esos puntos. Digamos que calculamos 5 puntos, ¿ok? El día 1, por ejemplo, eso va a suceder cuando sumamos los periodos de cierre del día 1 al 5 y lo dividimos entre 5 que fueron los días, ¿bien? Eso nos dará nuestro primer punto trazado. Luego, para nuestro punto de dato 2, vamos a sumar nuestro precio de cierre del día 2 al día 6 y luego volvemos a dividir por 5. Eso nos dará nuestro segundo punto de trazado que conectará 1 y 2. A medida que llegamos a nuestro tercer punto de trazado, vamos a sumar los precios de cierre del día 3 al 7 y lo volvemos a dividir por 5. A medida que avanzamos en la lista, van a ver que esto continúa de una manera muy similar. Es exactamente lo mismo. Seguimos avanzando progresivamente y pueden ver que el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, el día 7, y mientras hacemos esto, seguimos avanzando con los días en los que estamos calculando y trazando los puntos, y eso nos da un promedio de todos esos precios de cierre durante el periodo de tiempo que se está midiendo. Ahora hablaremos de una de las estrategias más simples y más utilizadas en el mundo del trading con la media móvil simple. Esta estrategia se llama cruce alcista, que se produce cuando la acción del precio, o sea, lo que estamos midiendo, se mueve a través de la SMA hacia un terreno más alto, tal y como podemos ver aquí a la izquierda donde muestra nuestra primera área sombreada. La indicación de que el mercado se mueve por encima de nuestras líneas de SMA podría considerarse un cruce alcista y una indicación de impulso alcista. Esta es una forma muy estándar de interpretar lo que está haciendo el precio en relación con la SMA, ya que todas estas líneas que vemos aquí se están intercambiando. La razón detrás de esto es que algunas de estas líneas serán líneas a corto plazo, que reaccionan con mayor rapidez al impulso alcista, como la línea azul que tenemos aquí. Pueden ver que es una línea de corto plazo porque inmediatamente comenzó a subir a medida que el precio también comenzó a subir, mientras que la línea púrpura fue un poco más lenta para actuar, ¿ok? Seguida de la línea verde que tenemos aquí. La línea verde es nuestra SMA de largo plazo en este gráfico que tenemos aquí. Estos cruces en los que el precio va por encima o por debajo de la SMA es una forma muy sencilla de analizar si el mercado está exhibiendo un comportamiento bajista o alcista en relación con cómo se ha estado comportando en promedio. Cuando comenzamos a agregar múltiples SMA a nuestro gráfico con diferentes periodos, las interacciones de estas líneas, tal vez por ejemplo de 5, 15 y 20 periodos, pueden darnos una mejor idea de cuándo realmente queremos abrir nuestras operaciones en el mercado, para que sean una compra o una venta, ¿ok? Pueden agregar una capa adicional de confirmación y dirección a dónde exactamente quieren comprar y vender con el concepto de que si la línea más corta comienza a moverse hacia arriba, no compramos de inmediato, ¿ok? Porque sigue el precio que obviamente en ese punto estaría por encima de él. En cambio, esperamos que la línea más corta y todas las otras líneas roten, ¿ok? Si son las tres, por ejemplo, que tenemos aquí en este gráfico, donde van hacia abajo, con el periodo más alto en la parte superior, el periodo medio en el medio y el periodo más corto por debajo, ¿ok? Cuando todos rotan al otro escenario, digamos, donde el periodo más corto se encuentra arriba, el medio todavía se mantiene en el medio, por supuesto, pero el mínimo es el periodo más largo y está en la parte inferior, ¿ok? Cuando esto sucede, cuando todas estas líneas dan la vuelta, puede ser una oportunidad para que vayamos en largo y aprovechemos un impulso alcista. Hay bastantes escenarios en los que vimos que esto sucedía desde ambas direcciones. Se aplica el mismo concepto si el impulso aumentó y luego nuestras tres líneas se voltearon hacia abajo. Ahora, los periodos que usamos serán algo que tendremos que probar con el mercado y las condiciones que estamos analizando actualmente. Pero la idea y el concepto realmente es muy simple. Literalmente estamos prestando atención a una interacción más rápida y a largo plazo de las medias móviles y prestando atención a cómo interactúan entre sí y usando esa información para justificar una entrada para ir en largo o en corto, ¿ok? Si están cambiando de alcista a bajista y han cambiado completamente su factor organizativo, así como por ejemplo el azul, el morado y verde han cambiado su orden al revés, entonces podemos buscar una oportunidad de venta en este caso, ¿ok? Otra cosa a considerar es que la interacción de la SMA con el periodo o la interacción de la SMA con otra SMA de diferentes periodos también puede desencadenar salidas del mercado, ¿ok? Cerrar nuestras posiciones. No solo nos indican entradas. Si hipotéticamente estuviéramos en largo aquí cuando las líneas se volvieron alcistas, cuando las vimos cambiar a bajistas, podríamos usar esto como nuestra indicación para cerrar nuestra posición, porque nos estaríamos anticipando a un impulso bajista aterrador que nos podría sacar de nuestra posición, ¿ok? Por lo tanto, la justificación para entrar también puede ser nuestra justificación para sacar nuestras posiciones y ganancias y salir del mercado. El trading con medias móviles simples puede proporcionar algunas ventajas muy claras. La principal es que puede disminuir el ruido que provoca la volatilidad del mercado a corto plazo. Y nos podemos asegurar de que estamos operando en la dirección de la tendencia. Recuerden siempre que la tendencia es nuestra amiga. Y eso se debe a que si estamos operando en la dirección de la tendencia, ¿bien? La tendencia predominante, ya nos estamos dando la oportunidad de ir en la dirección que el mercado decidió mantener, ¿ok? Y por lo tanto, o mejor dicho, teóricamente, ya deberíamos estar aumentando nuestra precisión, porque no estamos luchando contra la tendencia. Es decir, no estamos luchando contra la corriente. En su lugar, simplemente vamos navegando a través de la tendencia, ¿ok? ¿Eso significa que todas las operaciones que coloquemos nos producirán ganancias? Obvio no, porque el mercado sube y baja a corto plazo. Pero si vamos en la dirección del mercado predominante, entonces tenemos más posibilidad de éxitos que los que están luchando contra la tendencia del mercado, ¿ok? El trading con medias móviles simples también tiene desventajas. Y realmente gira en torno al hecho de que si no tienen una media móvil simple calibrada correctamente, podrían cambiar de lado en relación con el precio o con sus otras medias móviles demasiado pronto para las condiciones que están midiendo. Por esa razón, los invito a practicar para asegurarse de que están ajustando correctamente sus medias móviles simples y que lo hagan y revisen un backtesting para corroborar y que responde de una manera en la que si hubiesen estado en una operación en ese momento, les habría resultado rentable su operación. Si es así, entonces ya han marcado, digamos, ya han configurado correctamente sus líneas móviles, sus medias móviles y están listos para comenzar. Si no es así, probablemente deberían seguir calibrando y trabajar un poco más para ajustar sus medias móviles. Hasta la próxima traders, gracias por acompañarme como siempre, siempre es un placer hacer este tipo de videos para ustedes. Nos vemos pronto, chau chau. Gracias.